Desde la Policía Metropolitana de Popayán se permite informar a la comunidad en general sobre un resultado operacional donde se desarticula un grupo delincuencial dedicado al hurto de motocicletas y vehículos llevado a cabo en la Operación Cauca. Este resultado operacional se logra a través de un trabajo articulado con nuestro Ejército Nacional y nuestra Policía Nacional. Se llevaron a cabo siete diligencias de allanamiento en el municipio de Timbío, en el barrio de Lugo, en el barrio Las Vegas y en el barrio de Chapinero. Se logra desarticular esta banda delincuencial, la cual tenía como nombre Los Rurales, que se dedicaban al hurto de vehículos y motocicletas en el área metropolitana de Popayán bajo la modalidad de atraco y alado. Esto es Aportando al Cauca TV.